Hola que tal a todos mis amigos, mis parceros, aquí con un nuevo gameplay de Plantas vs Zombies con unos amigos de la comunidad de Bosch de Argentina, vamos a ver que elegimos, electricista para los que quieran juntar muchas, muchas monedas, lo que más les recomiendo es el electricista gana una banda de monedas al hacer los transportadores y también en los mapas de cementerios esos son los que más ganan monedas, así que bueno, vamos a ver si nos podemos unir a nuestros amigos y empieza empezamos, empezamos, me van a ganar, me vas a ganar hijo de puta, corre, 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 rápido rápido, rápido, cabrón, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, 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 jaja espero que haya sido yo sí, toma hijo de puta me encanta hacer transportadores, por cada uno que entre me dan 10 pesos en monedas a ver, corre, 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 vamos a ver que amigos tenemos dejamos esto acá listo, por si alguno se nos queda hacer el vivo a ver, a ver, miremos si podemos entrar acá a la party con nuestros amigos Gabos, administrador del facebook en mitad de charla no, solvier no, no los tenemos todavía en charlas así que, a jugar vámonos, vamos vamos compañero, vamos dale, dale a ver, a ver, toma, toma, toma oh, hijo de puta papabum, papabum, como las odio quien me revive, quien me revive ey, pelotudo que haces allá, na acá está mi puertita, mi puertita que hice me gano 10 yo mismo oh, bueno hemos conquistado a ver, a ver, a ver se nos ha acabado ah, bueno, me la subí ahora para acá vamos, vamos vamos, vamos transportador bueno, no me lo hagamos acercamos a nuestros amigos un poquito no fuimos, no fuimos oh, nuestro administrador os ha mandado un mensajillo te saliste no, no, no no me he salido no, Gabox invítame a la party por favor mandado un mensajillo a nuestro amigo juego tanto con amigos españoles que ya me estoy volviendo español jaja gracias amiguito ahora si nos fuimos a ver, a ver a ver, a ver que te hace la pilla toma, toma y tu, que haces ahí a ver que con este toma, toma, toma cuantos, cuantos cuantos se vinieron cuantos los recibo, los recibo los recibo a ver, a ver, a ver van a matar, van a matar van a matar, van a matar hijo de puta el frijol asesino nada, pero por arriba quien me va a revivir baja, baja, baja bueno, lo capturamos revivamos ahí mismo si, si a ver, a ver, a ver cabrón mirad, mirad a ver, a ver mira, mira gira gay mira oh, oh, oh corra, corra, corra corra toma, toma, toma otra oh, oh, oh uy, quien me dispara no, no, no quien me revive quien me revive así no camino tanto tú, 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 tú ven, 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 ven eso, eso esos son los compañeros esos son esos son a ver, a ver, a ver uy, uy, que fue eso a ver, a ver, a ver, a ver cuántos, 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 cuántos cuántos eso reviviendo y matando oh, oh, oh déjame revivirlo déjame revivirlo déjame revivirlo ay, huevo si, ja, ja no reviví ay, cambié mi vida ojalá lo hubiera sabido ah, bueno eso sí, eso sí karma instantáneo bueno, qué rápido ah, no me lo pele dale, dale, dale bueno tenemos me uno a la party pero vámonos rápido, rápido hola transportadorcito eh, pero qué hijo de puta no dejan de hacer nada y se ríe y se ríe ya voy, ya voy ya voy espérame ahí quédate ahí no me tardo no me tardo no me tardo espérame, espérame a ver ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿eh? ¿qué te hiciste? ¿qué te hiciste? ah sabes que volvía ¿cierto? ¿sabes que volvía? bueno vamos a conquistar mirala, mirala a ver, a ver a ver ¿qué haces? ¿qué haces? ¿ah? ¿qué haces la viva? ¿qué haces la viva? ¿qué haces la viva? ¿ah? ¿cuántos? ¿cuántos son? ¿cuántos son? uno dos tres a verlos, a verlos ¿cuántos puedes? ¿cuántos? cuatro cinco ¿cuántos? ¿cuántos? ¿ah? no fuimos no fuimos no fuimos y salta y salta y salta sin pagar correte correte pues correte correte vamos 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 ¿quién hay? ¿quién hay? ¿quién hay? venmonos en la costa nada a ver a ver a ver hay una plantita a ver a ver a ver a ver a ver ya la mataron oh en verdad que me han mandado mensaje para unirme chao nos unimos a la partida hola 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 ¿cómo se va? aprovechó bien bien a ver a ver toma 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 hija de puta ¿me hablan a mí? ¿a quién le hablan? a la ah a ver ¿cuántos? ¿cuántos? no pero es algo que se hago de data que se muestra de talos y y no o sea del nuevo DBC no creo que van a estar listos hasta el año que viene y y lo más que voy a hablar del juego es que se acaba las opciones que cierren días sí sí se acaba el 1 de enero ¿no? no ¿cuál? 15 ah ah pero no ahora ya no bueno capturarles ¿cómo son? final 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 a ver a ver eso que se acerca bueno después si me hablamos del sur o de un comienzo o de un ¿le negocio? Bueno, a ver, a ver, desconectame, lo desconecto, o haga uno y haga uno, a ver, a ver, toma, 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 cuantos, cuantos, oh, soy inmortal, soy inmortal, uy, 36, 36, carga, 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 vamos, un amigo, un amigo, un amigo, acá hay un amigo, no te vayas, no vayas hacia la luz, no, ven, 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 eso, mira otra, mira otra, pero está de moda morir o qué, a ver, a ver, vuelve, 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 si él supiera que di la vida por él, si él supiera, bueno, qué onda, revivo a todos, nadie me revive, tú, tú, no, está muerto, ah, me está reviviendo otro, vamos, vamos, élite, vamos a mandar a alguien, sí, sí, vamos, 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 pero estás como loquita, a ver, a ver, a ver, a ver, que te crees, ah, toma, y tú, que te crees, a ver, a ver, que te crees, 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 ah, uh, modimos los dos, jajaja, ah, bueno, vamos a, bueno, ahí están serviciales, están serviciales hoy, a ver, a ver, yo me voy a matar allí, me voy a matar, me está mirando, ya sabía que me iba a disparar este hijo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, oh, 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 eso, Vamos equipo, vamos Y tú que me miras, tú que me miras, que me miras Ay, Dios, Dios Claro, en pandilla, en pandilla Venite solo, venite solo Oh, 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 ¿qué hacen con mi cuerpo? ¿Qué hacen con mi cuerpo? A ver, a ver, 50 segundos muchachos 50 segundos, ¿dónde nací, dónde? Vamos, vamos Hola amigos, mira, mira, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, hijo de puta? ¿Qué haces? A ver, a ver, a ver ¿Qué, qué pedo? ¿Te haces el inmortal? ¿O qué? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Mira, mira, míralo, míralo! A verlo, míralo, tan lindo Oh, oh Karma instantáneo Muchachos, 50 segundos 50, 50 50 50 50 Sí, 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 sí Ustedes, ¿qué miran? ¿qué miran? ¿Qué miran? ¿qué miran? ¿Qué miran? Ay, tan linda la florecita Tomá Oh, 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 oh A ver, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Acá estás, acá estás Ah, te vi, te vi, te vi, te vi Oh, oh, chao Que te maten, que te maten, que te maten, que te maten 10 segundos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 Podemos, 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 podemos Podemos, prórroga, vamos, vamos, vamos Vamos Sí Tomá, toma Zombies al poder 1, 2, 3, 4, boom 5 Campos de golf Bueno amigos, aquí Una etapa de O una partida, mejor dicho Con algunos amigos de la comunidad Gabox, Pedro, Sol Dier Ay, lastimosamente estaban en mi equipo contrario Así que, tuve que hacer los boletas algunos Espero que les haya gustado Aquí les ha hablado Héctor Pozaocho Cuando tenga algo nuevo, saben que los iré subiendo Espero que, que se suscriban Si les dan me gusta, se los agradeceré Y hasta la próxima Bye, bye